Una noche me crucé con Yemanja, yo venía por la playa, y ella salió un poco más allá, de atrás de una ola. Y mirándome me pregunto, vos crees en mí, yo le dije no, me haces dudar, ella se acercó, caminando descalza, por la arena mojada de la orilla del mar. Y me replicó, muchos creen en mí, y ninguno me vio, sin embargo yo no sé qué seré, el día en que no me tengan más fe. Yo le dije, para no te pongas así, y ella se acercó y me dijo, no, mira que los datos indican que aún tengo para rato. Tras esto insistió, para vos yo no existo, me parece muy bien, anda nomás, anda. Pero nunca te olvides, que una vez en Ramírez, la vida hay de manzar.